Anunciado, estamos ya en contacto con Álvaro Vargas Llosa desde Washington. Álvaro, buenas noches, gracias por esperarnos. ¿Qué tal, Rosana? Encantado de estar con ustedes. ¿Qué piensas tú respecto a todos estos cambios que se han dado en el gabinete ministerial y que para algunos esto es interpretado como un giro importante en la política de Ollanta Humala que estaría yéndose y apostando por la militarización? No, yo creo lo contrario, Rosana, que son cambios importantes precisamente para no cambiar de línea política ni de línea, si quieres, ideológica, ¿no? Había un enorme desorden en el gabinete anterior, se había convertido en una especie de reino de taifas donde distintos grupos respondían a personalidades o a agrupaciones, organizaciones, digamos, ajenas al propio gabinete y eso hacía casi imposible para el presidente establecer una línea de trabajo, digamos, coherente. Entonces, ahora lo que el presidente ha hecho es poner orden, poner orden primero en su gabinete, desde luego, y también tratar de poner orden un poco en la acción del gobierno en su conjunto, ¿no? Es muy importante para que la democracia no se debilite, para que no pierda prestigio de cara al país que sea ordenada y que sea coherente. Y el gobierno anterior, lamentablemente, era un gobierno que aunque tenía muy buenas intenciones tenía también una incapacidad para transmitir orden. Creo que este nuevo gobierno o este nuevo gabinete lo que va a hacer precisamente es permitirle al presidente desarrollar esa política que desde el 28 de julio él intenta desarrollar. En la carta de renuncia de Salomón Lerner habla, digamos, de uno de los puntos de la manera en que se ha estado manejando de alguna manera su gestión y sobre todo él señala, de manera puntual, que lo conversábamos hace algunos minutos con César Hildebrand que era el tema respecto a que se apostó todo el tiempo por el diálogo y por el consenso. Lo que se teme es que estas, precisamente, este tipo de acciones o de manejo se dejen de lado porque, digamos, la actitud de Óscar Valdés no fue precisamente la misma durante la resolución de este conflicto. Vamos a hablar de Cajamarca. Bueno, Rosana, dentro del gabinete hay muchas personalidades que son dialogantes, que son tolerantes, que son de mirada muy amplia y yo no creo que sea justo llamar a esas personas intolerantes. Creo que si de militarización hablamos, no estamos hablando de este gabinete, es un gabinete en el que hay, si incorporamos, digamos, al propio presidente, a su consejo de ministros, solo dos figuras pertenecientes, digamos, a la familia o a la institución castrense como exmilitares. En el anterior gabinete habían tres y este es un gabinete, además, donde hay figuras, digamos, de prestigio civilista, si quieres, como la figura del propio ministro de Justicia, que es alguien que no va a permitir de ninguna manera una vocación totalitaria o militarista en este gobierno, o la figura de alguien como Lucho Peirano. Son personas que tienen una trayectoria impecable que no van a tener jamás semejante.